Muchas, muchas gracias, que hay que continuar con nosotros en MBS. Y ya está en la línea telefónica y le agradezco muchísimo a Jorge Urdillo, quien es el director de análisis económico y financiero de Cibanco. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Víctor. Lunes negro. Así es, lunes negro. Lunes negro. Y oye, hay varias cosas, ¿no?, que a mí me llaman la atención. De alguna manera ya desde la semana pasada empezaban a darse cuenta los mercados, porque siempre los mercados se adelantan, se adelantan a esta crisis, a esta crisis petrolera. Se veía venir también de que las negociaciones entre Rusia y Arabia Saudita no llegaban a un buen puerto y era por la tozudez. Yo creo que más que nadie de los árabes que no estaban, que al final quieren decir, ah, ¿se trata de eso? Pues vamos a desplomar los precios del petróleo. Y Rusia también se encuentra en esa jugada. Pero, ¿cuáles son los efectos financieros que ves al final de cuentas? Bien, como dices, lo que provocó esta guerra de precios es la preocupación que hay en el mundo por el virus. Que más que el contagio en sí, lo que le preocupa al mercado es el efecto que pueda tener económico. El efecto económico que pueda tener, sobre todo las acciones que pueda hacer el gobierno para tratar de mitigarlo, para tratar de tenerlo, porque se esparce muy rápido. Y bueno, ya lo estamos viendo, por ejemplo, en Italia, que ya un tercio del país está cerrado. Los vuelos se están cancelando, se están cerrando escuelas, se están cerrando negocios. Bueno, eso es lo que le preocupa en general al mercado, que pueda haberse afectado cadenas de valor, se puede haber afectado servicios y generar algunos tiembles de algunas empresas. Ahora, esto, el coronavirus, es lo que estamos viendo, que ya se rompieron las cadenas de distribución del comercio y obviamente de la producción. Todo lo que es la zona del Pacífico, los puertos chinos, se encuentran saturados y no han movido un solo contenedor desde hace casi dos meses. Esto se está viendo también en la parte alta o la parte norte de España, donde empiezan a cerrarse ya los puertos de la zona cantábrica y, pues, afortunadamente todavía en la zona del Mediterráneo, única y exclusivamente están bloqueados los puertos de Italia. Pero, pues, vamos viendo que esto va en una tendencia ascendente y creciente. ¿El mercado está adelantándose a lo que puede ser una pandemia? Tal cual, tal cual. El mercado está, incluso, considerando el peor escenario de todos, que se vea una pandemia fuerte y larga. Entonces, los inversionistas normalmente, porque tienen esa capacidad, no se arriesgan a que esto los agarren descuidados y descorridas o recomposiciones en los portafolios, sobre todo comprando activos que creen ellos que van a perder los valores. En este caso, este fin de semana se dio a un muy beneficiado el yen, se dio a un beneficiado el oro y especialmente el dólar. El inversionista, por excelencia, corre al dólar y, en específico, a los bonos del tesoro, que todavía encuentra algo de valor, a diferencia de otros bonos de economías desarrollados, como es la europea, que da ya rendimientos negativos. ¿Tú crees, entonces, que vamos a ver más días negros en los mercados financieros? Sí, como dices, está adelantando y el problema es, lo describes muy bien, no parece que lleguemos ya a la última, a lo más complicado o a lo peor de generar el virus. Apenas se está conteniendo en China, pero claramente se está ya diversificando, ya se está moviendo hacia Europa y a Estados Unidos. Entonces, por supuesto que veremos en los siguientes días, días complicados, días volátiles. Y el mercado va a estar volátil, es la palabra. Porque por momentos preocupado por este contagio y sus posibles repercusiones, pero también por momentos a lo mejor aliviado por alguna noticia de los bancos centrales, en el mundo, o de los gobiernos, que por seguro van a empezar a dar noticias de que van a buscar alivios y estímulos para tratar de contener, pues que no se contagie esta preocupación ahora cada vez más acelerada sobre una posible recesión mundial. Pues cada día está más cerca, de verdad. Pues Jorge, de verdad te agradezco muchísimo tu análisis y que hayas estado con nosotros esta noche. A la hora, mi doctor. Que la pases muy bien. Muchas gracias. Jorge Gordillo, quien es el director de análisis económico y financiero de Cibanco.